Ya está Jonathan Méndez aquí para hablar de cultura física, esta vez con entrenamiento de fuerza con ejercicios compuestos. Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Bien. Platícanos, el entrenamiento de fuerza. Bueno, el entrenamiento de fuerza se puede dividir en diferentes tipos de características, ya sea como hipertrofia, entrenamiento ya sea de fuerza rápida, potencia. Ok. Pero en este caso me quiero referir directamente a lo que es el entrenamiento de fuerza con ejercicios compuestos. Hay que decir compuestos que se forman del movimiento de dos o más articulaciones. Son ejercicios no solamente de un plano muscular, sino ya abarcan más planos musculares. Y te pueden beneficiar lo que es un entrenamiento ya más completo. Ya no es directamente específico en un área muscular, en un tono muscular, sino ya te especifica directamente en un área deportiva más especializada. Este, bueno, me surgió la iniciativa de tomar este punto porque a lo largo del verano, ya ahorita ya estamos terminando casi casi los periodos, tuvimos un entrenamiento, bueno, más bien dos entrenamientos con una joven que se llama Samantha Villegas, que ya está en una academia de Canadá entrenando tenis. Yo la tuve hace mucho, mucho tiempo, entrenando también acondicionamiento físico. Regresó ahorita para hacer un poquito de pretemporada y la estamos ahí visualizando ahorita en los videos. Es ella, sí. De hecho es muy fuerte, tiene 16 años, tiene una masa muscular increíble, completamente nata. Y la fuimos más bien vinculando en ese tipo, guiando. Y pues realmente su técnica es muy buena. También la flexibilidad que tiene es demasiado buena, por ende que se ha trabajado completamente. A veces se trabaja más el tipo de masa muscular y no se trabaja conjuntamente la flexibilidad para tener una buena postura. Entonces, en ese tipo de movimientos, aquí estamos vinculando lo que es la parte de tren inferior con la parte de tren superior, en postura de la espalda y postura también del gluteo para dar un poquito de fuerza y acondicionamiento físico. También, bueno, trabajamos conjuntamente con su hermano, que es Manuel Villegas, que también ahorita está ya próximo para irse a Estados Unidos, también en fútbol. Es muy bueno, también tiene muchas habilidades. Y pues también tiene otra hermanita más pequeña que también le mete muy bueno al tenis. Entonces, en esa familia es muy deportista. Su papá también les ha ayudado muchísimo en ese ámbito del deporte y los ha impulsado. Entonces, se ha acercado a mí y estoy 100% agradecido con ellos. Son atletas muy, en ese sentido, pacientes porque se ha tenido un buen desarrollo con ellos. Y hasta ese punto muy técnico. Hemos trabajado muy técnico con ellos. Y aparte ya con cierta inducción en el deporte, en el ejercicio, pues evidentemente ya, como dices, la labor es guiarlos, ¿no? Sí, de hecho ya tienen, pues manejamos también plan de alimentación, manejamos lo que es plan de entrenamiento, prevención de lesiones, ya saben cómo hacer una prevención de lesiones. Ya no es llegar y decirles, ¿sabes qué? Tienes que hacer este movimiento, este movimiento. Si no, ya saben, directamente les marcas prevención de lesiones, ya saben cuáles movimientos específicos tienen que hacer. Tanto llevarlo de aquí a la zona de entrenamiento para cuando antes de entrenar y hasta posteriormente, antes de los partidos y después de los partidos. Estos son entrenamientos con barra. De hecho, Samantha tenía un poquito de mal movimiento en la parte de la muñeca. Traía un déficit ahí de la técnica de Canadá. No quiero decir que no hayan sido buenos entrenamientos, sino traía como un poquito, un desvío en una postura. Entonces ahí se la fuimos corrigiendo y ya poco a poco va agarrando el movimiento. Entonces tiene una técnica muy buena, tiene buena flexibilidad y muy buen rendimiento. Entonces esos son los ejercicios compuestos, que se componen, por ejemplo, del peso muerto, sentadilla y empuje hacia arriba, que es parte del hombro. Entonces trabajamos tres ejercicios en uno solo. Ya va dependiendo de cada tipo de movimiento que se tenga. Ahorita es el entrenamiento más de acondicionamiento físico. Es poco peso, pero son más repeticiones. En el sentido, hemos visto en algunos videos que le ponen mucho peso y quieren hacer una repetición, pero ya es otro tipo de objetivo. En el sentido, sí se modifica mucho la técnica. Entonces lo que queremos trabajar con ella directamente es la técnica, la postura. Y el acondicionamiento físico como tal. Es lo que fuimos trabajando con ella. Igualmente con su hermano estuvimos trabajando la postura porque no tenía mucha estabilidad en la parte de la espalda. Y pusimos ejercicios compuestos. Ejercicios compuestos, sencillo, puede ser el desplante, con brazos arriba, con brazos de frente o con brazos a los lados. Ya estás aplicando más de dos o tres músculos o dos o tres articulaciones para poder hacer el entrenamiento. Y también puede hacer lo que es sentadilla, igual sentadilla y empújese arriba, como estaba haciendo ahorita en el video. Entonces, sí son entrenamientos un poquito más completos. Nos benefician más a la pérdida de grasa y acondicionamiento físico para la gente que no le gusta entrenar, por ejemplo, un solo plano muscular y le gusta más entrenar en la zona más de acondicionamiento y también entrenamiento funcional. Nos beneficia mucho porque abarcan directamente la fuerza de la parte del abdomen hasta la parte donde se va a contraer el músculo directamente. Correcto. ¿Pueden ayudar estos ejercicios quizás a hacer más trabajo en menor tiempo? Sí. ¿Por sesión me refiero? Sí, sí te puedo ayudar más porque te puedo poner, no sé, hemos puesto cinco ejercicios y son combinados o compuestos y a partir de ahí se hacen tres, cuatro series y el entrenamiento o más bien la carga de entrenamiento es mejor todavía. El impulso del músculo es mejor, el entrenamiento cardiovascular es mejor todavía, más que correr solamente en caminadora o correr en plano, en calle. Esto porque te va variando lo que es el sistema de entrenamiento. O sea, el músculo no se acostumbra directamente a un solo plano, sino va variando lo que es el entrenamiento, ya sea trabajas la parte inferior y trabajas la parte posterior. Entonces, es tanto potencia en una cierta medida, no quiere decir que sea completamente potencia, es fuerza y es resistencia también porque tienes que combinar directamente varios ejercicios. Entonces, si lo ponemos en circuito es mejor todavía porque llegas a un umbral de desgaste, bueno, no desgaste, llegas a un umbral de que tu nivel de oxígeno ya se reduce, entonces tienes que proporcionar que tu sistema cardiorrespiratorio trabaje más de lo debido. Pero hay que también ir paulatinamente, o sea, de lo más simple a lo más complejo. Claro. Esa es la finalidad. Pero sí te ayuda más de una rutina de una hora y media que puedas hacer en el gimnasio con pulvos, aparatos, podemos hacer la rutina de 35 a 45 minutos más o menos. Una rutina con ejercicios compuestos subcombinados. Lo más recomendable es que vayan guiados, si no son ejercicios que pueda inventarse una persona para hacer en su casa. Sí, todo eso ha planificado directamente qué músculo queremos trabajar y a partir de ahí lo vamos desglosando. También para parte de soporte. Los que vimos en el video con Samantha trabajaron mucho lo que es la parte de soporte de la parte del abdomen. Que yo me especifico directamente, si no tienes un abdomen fuerte o una espalda fuerte de la parte lumbar, ya los demás movimientos no los vas a poder realizar. Te van a costar más trabajo. Y también nos enfocamos directamente al área de entrenamiento preventivo. Eso quiere decir que posteriormente prevenir lesiones, prevenir malas posturas y que todo el movimiento completamente a nivel biomecánico sea mejor todavía. Perfecto. Bueno, este es el tema de Jonathan Méndez. Para que se acerquen con los que saben. Sí, claro. Acérquense con Jonathan Méndez, por supuesto. Estamos en Paseo de GES 809 y por ahí los esperamos. Igual, posiblemente ya vamos a empezar a hacer más videos de estos que son muy interesantes ya que la gente nos vaya preguntando y ya también irlos consultando también sin problema. Ok. Visítenlo. Visiten a Jonathan Méndez para que tengan esta guía, sobre todo en una época en la que hay bastantes problemas de obesidad, hipertensión. Yo creo que el poder acceder a este tipo de ejercicios en la vida, en la rutina que tenemos. Sí, claro. Sí, claro, también. Igual hay muchos, ahorita ya todo el mundo se puede hacer autodidacta en el nivel de ejercicios, pero hay que saber directamente qué ejercicios sirven, qué ejercicios realmente son funcionales, porque pueden inventar muchos ejercicios, pero realmente hay que saber cuáles realmente son funcionales para cada tipo de persona, para cada tipo de actividad física y para cada tipo de estilo de vida. Es muy importante saberlo, no es cualquier cosa, porque si quieres hacer un entrenamiento bien directamente, pues no sé, de YouTube o alguna otra página, y no te guía directamente la persona o tienes una postura adecuada, con un grado que esté mal de posición, ya puedes lograr una lesión ya más crónica. Entonces hay que revisar directamente ese tipo de posturas, ese tipo de entrenamientos, y pues sin ningún problema en otros también los podemos asesorar en ese aspecto. Muy bien, ya lo tiene. Muchas gracias, Jonathan. A ti que sea bien. Muchas gracias por la invitación. Cultura física con Jonathan Méndez. Vamos a mensajes, regresamos.